Música Porque esta es la cuarta, quinta vez que estoy grabando este video Porque necesita mucha sincronización, mucho trabajo, mucha mierda Project Card 2 se lo muestro en la pantalla Y estamos viendo la pantalla de carga, que voy a jugar de carga Mundo, este es un nuevo video de ArgamerCX Me había olvidado que intenté saludar Atípico, atípico, pero con un buen motivo Estoy tratando de jugar con el volante Entonces hacer un 2.0 Porque si hay volante y no hay 2.0 me dio una cagada Y estoy siguiendo el camino de Jimmy Broadbent Estuve viendo muchos, muchos videos de gente que juega con volante Y que son profesionales Una mina que juega al Dirt 2 Que es espectacular, es bestial y todo es muy lindo Y les cuento que tengo un volante Logitech G29 Y acá te intento sincronizar Start Espero que quede medio sincronizado Está exactamente en el mismo tiempo el audio que el video Estamos en 1 minuto 42 de video 1 minuto 42 de video Arranca la carrera Y bueno, voy con un Renome Gun Porque se me hace muy muy difícil jugar a este juego Trato de cambiar la cámara Voy a poner la cámara Cockpit Porque es la cámara más hermosa del juego Y como verán estoy con el Logitech G29 Que les contaba Siempre desvarío un poco Lo compré cuando En una de las primeras devaluaciones grandes Y me salió algo así como 6.000 pesos Nuevo, completamente nuevo Sin palanca de cambios Al día de hoy busqué el mismo volante En Mercado Libre Y usado está 60.000 pesos O sea, 10 veces más caro Usado Y yo lo compré nuevo Entonces, la verdad que se fue a la mierda Tanto el país como el Logitech Pero tengo la suerte de poder disfrutarlo Es más, en este tiempo que estuve medio corto de guita Estuve pensando en venderlo Pero me arrepentí Y dije, no, ¿por qué voy a venderlo? Este, nada Puedo prostituirme para recuperar la plata Y ahí dije Vamos para adelante Sigo con el volante Y entrego mi Mi pita Entonces Cualquier cosa estoy diciendo Estoy grabando porque me acosté Y no me pude dormir Y dije, no, no me puedo dormir Porque tengo pendiente hacer este video Y decidí hacerlo Entonces Les pido perdón si sale medio choto Aunque no lo creo Busqué mucha información para este video Y tengo muchas ganas de De traerles De traerles este contenido tan hermoso al canal Aunque no sé si lo voy a traer en este o en el otro Bueno, veremos Porque hace un montón que no los veo Hace un montón, cualquiera Hace un montón que no juego un juego de carreras Y Y tampoco en 2.0 y nada Entonces, ¿por qué estoy usando un Renault Megane? Porque este juego es muy, 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 muy difícil Verán que lo paso de vueltas todo el tiempo al auto Porque estoy jugando con Con Caja de cambios manual No la caja de cambios Con la transmisión manual ¿Transmisión? Sí, creo que sí Y se hace muy difícil Jugar en manual Pensar en pasar los cambios Y encima estoy intentando practicar Para cuando me llegue Porque me compré La famosa, ¿cómo se llama? Palanca de cambios del G27 Estoy practicando para cuando me llegue Hacer el tema del talón punta No sé si estarán familiarizados Pero en las carreras es algo que Que existe y que hacen mucho Que es tirar un rebaje O sea, bajar las marchas E igualar Las revoluciones de motor Apretando Con una parte del pie derecho El freno Y con el lateral Del pie derecho Tocando el acelerador Para igualar las revoluciones Ah, se me fue a la mierda el auto No tanto Volví, volví al toque Entonces se hace Se hace difícil Intentando hacer eso Pero le pongo bastante onda Demasiado, demasiado Además estoy corriendo Como verán En mi circuito favorito El infierno verde De Nürburgring Y no me acuerdo Si en el canal Tenemos contenido De Nürburgring Pero jugábamos mucho Con Kroll A Gran Turismo 5 Que era un juego Que amábamos Yo lo amaba Porque Porque jugábamos En Nürburgring Y que se podía hacer De noche Cuando jugabas online Era uno de los pocos Que podías hacer eso En Gran Turismo 5 Pero Uff Me hice verga Bueno acá van a ver Me cago de risa en el video Van a ver Que me cuesta un huevo arrancar ¿Por qué? Porque tengo que apretar Un botón para arrancar Como los autos normales Ahí escucharon el ruido Del motor que arranca Y Parezco el nene Del video Soy tu padre ¿Se acuerdan? Que Que estaba aprendiendo A manejar Y le decía Soy tu padre Soy tu padre A ver si lo tenés Kroll No, no, no Me entendés Carasco No me entendés Soy tu padre Aprezame atención a mí Soy tu padre Aprezá allá Aprezá allá El último de allá Ha dejado el espacio Para que meta el video Pero Si Parezco es un desastre La verdad Ahí dejé mi pedazo De De auto Y Y bueno Estamos Estamos en ese Tengo la parte De delante del auto Echa mierda Me cago de risa No grabé con el audio Porque el volante Hace muchísimo ruido Y Y también No voy a decir Que porque me gusta Escuchar el ruido De la De las carreras Pero Pero me tengo Que concentrar demasiado Andando en el auto Y Y es muy difícil Si tengo Si tengo que hablar Si tengo que todo Verán que tengo El parabrisas Hecho Fija Y estoy pasando Por la parte Más linda De la pista En la cual viene Curva y contracurva Corre y contracurva Que espectacularidad La agarré bastante bien Bajando a tercera Y el juego Si no les comenté Es Project Cars 2 Es Project Cars 2 Se puede cambiar La climatología Un montonazo Esto es en primavera Y se ve completamente verde Pero lo pones en otoño Y está completamente naranja Uh Mierda Se me fue Se me cayó la cámara Estoy viendo Un desastre Un desastre Y me voy a la mierda Porque entre acomodar la cámara Y todo Y me cago de risa Verán que tengo los labios Muy paspados Me estoy Humedeciendo todo el tiempo Este frío Que está llegando Me los está afectando Y Y bueno Estamos tratando de hacer Un tiempo razonable En esta pista No No me va a dar tiempo El video Para darles muchos datos Así que seguramente Algún que otro video De esta pista Haya Pero lo que tienen que saber Es que es una pista Mítica En el En el deporte motor Que tiene 20,8 kilómetros Importante saber eso Es un montón Es larguísima Tiene algo así como 73 curvas Si no me equivoco Y Y fue modificada varias veces Por lo insegura que es En 1976 Hay un choque muy recordado Que En el cual Nicky Lauda Uno de los Corredores más famosos De Formula 1 Se hace verga En esta pista Y se prende fuego Y el chabón ya era feo De por sí Pero después de esto Quedó Destruido Parece Adam De la serie Dark Hablando de Alemania Ya que estamos en Nürburgring Tienen que ver la serie Dark Y tienen que ver la película En la cual Narra la historia De Nicky Lauda Con otro piloto Que en este momento No me acuerdo James creo que era Les voy a mentir Les voy a mentir Si les digo algo Y Narra la La historia De esos campeonatos De Formula 1 Y la verdad Que es muy divertida Este Trabaja el pelotudo Este que Que trabaja en las películas Feministas ¿Cómo se llama? Thor ¿Cómo se llama? Este tipo de puta Si La película feminista Que hace siempre de idiota No No tiene otro papel Chris Hemsworth Ahí está Que Si Si No Este Perdóname Chris Pero Buscate Comprate un papel Y bueno Y en esta Y en esta película Sale también Una minita Que es hermosa Que es una que Trabajó en Game of Thrones Que hizo de Que hacía de la De la esposa del rey Joffrey Ah que linda que era Esa mujer Tremenda Bueno Este Siempre hay tiempo Para ser pajero Sobre todo También en un video De autos Yo hago de cuenta Que tengo los posters En los talleres mecánicos Y Y bueno Seguimos en Nürburgring Mi pista favorita Con Kroll Jugábamos un montón Tenemos que Tengo que ver Si hay algún video De esos Se los trataremos De poner en la descripción No se si estarán Porque jugamos En la época de Play 3 Año 2011 2012 Por ahí En los cuales La pasábamos bombas Jugando Me acuerdo que Kroll Se lo compró de salida Y yo me lo compro Un poco después Y Al Gran Turismo 5 Y acá sigo Soy tu padre Soy tu padre Y Corríamos re buenas carreras Era re divertido Llegaba un punto Que Nos aburríamos Y empezábamos a chocarnos Y pelotudeábamos Acá está el famoso Carrusel de Nürburgring Se me mete el sol Por la ventana Es espectacular Es muy lindo Me gustaría probarlo En Play 4 Pro O en computadora Porque Si en esta Play Es lindo No me quiero imaginar Lo que es En una versión 4K Y con mejores gráficos Pero el realismo Está ahí Tiene alguna caída De frames En alguna curva En particular Pero Es poquito No es mucho No se nota tanto Y entramos En la En la famosa recta De Nürburgring Acá voy a levantar Mi mejor velocidad Con el auto destruido No, el canchero Ah, sin manos Sin manos Me rasco la nuca Sin manos Lo llevé Lo llevé a alinear Ayer Por eso Muestro el jueguito Ay, se me va el auto Soy un pelotudo No, no cojo más Pero Cuando se termine Tengo que ver Si salgo bien Sin chocar De esta recta Porque voy a una velocidad Tremenda Ya bajé quinta O todavía no subí Sexta Bajo a cuarta Bajo a tercera Segunda Lo estoy refundiendo El auto Va envueltado Hasta el orto Pero No me hice pija Importantísimo Tercera Segunda Que bien Que entré En la curva Y se está Por terminar La carrera La verdad Que Esta parte De la carrera La hice muy bien Muchísimo mejor Que en otras veces He tenido Muchas prácticas Que han salido mal Pero Espero que les guste Está terminando el video Lo mando a la mierda Al auto Todos Saludos Chau chau Bueno Música 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 Gracias por ver el video.